Nació y creció pura sangre, igual que su madre llegó Como me nace a su padre, le pusieron siete lenguas Tenía lo noble por dentro Y lo nervioso por fuera, su dueño en una jugada Tenía que pagar la cuesta Y antes que le echaran balas, le entregó como respuesta Aquí le doy mi pondrillo Que es todo lo que me resta Se lo llevaron al baño y empezaron a correr Siempre ganaba en calle, como daba gusto verlo Sus amos muy ambiciosos Como ganaron dinero Mas siendo el mundo tan chico Un golpe jugó la vida Quiso que a aquel pocho rico le quedara la medida Para la yegua su madre Que no había sido vencida Había una deuda de orgullo Y el amor y tu asumiendo Aunque sé que ese copullo no debes De darle tregua Si no le ganas, te mueres Y si le ganas, me vengas El otro sintió la sangre Y al topo del partero Dejó ganar a su madre Y se fue a un desfiladero Sabía que podían matarle Pero él se mató primero Esta es la historia señores De una yegua y su potrillo Ellos no entienden rencores Ni quieren de oro el brillo Pero tú sabes de amores Entre una madre y un hijo ¡Gracias!